La Asociación Hondureña al Rescate de los Valores y la Moral, Valmoral, presenta El Valor del Mes. La gratitud es un gran imán para atraer lo que se quiere. Es una de las claves del éxito. La clave es agradecer sin esperar nada a cambio, porque ese agradecimiento debe ser sincero para que así se perciba. Ahora, debemos aprender a mirar con los ojos de la gratitud. Hay que transformar la gratitud en un estilo, una manera de ser. Valmoral, el principio de muchas cosas buenas, forma parte de ellas.